¿Quieres conseguir este traje? ¿O este otro? ¿O incluso este? Y todo ello para la campaña de Jin Sakai Si, si, tal como te estás enterando, para la campaña Y estos trajes puedes conseguirlos gracias a los santuarios olvidados Concretamente 3 santuarios olvidados que están en la isla de Iki Así que prepárate porque hoy se viene una guía muy cortita, muy rápida, muy sencilla Para que tú hoy mismo tengas estos trajes Pero antes de comenzar, como siempre, suscríbete al canal si te gusta mi contenido Y un buen like, que siempre viene muy bien para el vídeo Eso sí, deja en los comentarios cuál de los tres te gusta más Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Vamos a comenzar por este santuario de la ceniza que está justo arriba del bosque de Yajata Y un poquito a la derecha de la escalera de Tatsu Y aquí vamos a encontrar este santuario Una vez que lleguemos a esta localización, simplemente nos acercamos al santuario Y vamos a ver una hacha clavada en el árbol, como podéis comprobar Y este hacha, pues ya sabéis de quién se trata, ¿no? Bueno, pues para poder conseguirlo, si os fijáis, aquí tenemos un pergamino Y nos indica, bueno, unas pequeñas frases que nos pueden dar una pista Para ello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente Nos cambiamos el traje En este caso, vamos a ponernos el traje del Sakai Así que vamos a buscarlo Tan Sakai Nos lo ponemos Y una vez que tengamos la armadura del Sakai, simplemente tenemos que desenvainar la espada Y ya podéis comprobar que tenemos el casco de guerra de nuestro querido Kratos del God of War La máscara de espartano Y como no, pues trajecito O bueno, en este caso, la skin del fantasma de Esparta Y ya podéis comprobar como tenemos este nuevo traje Esta nueva skin para la armadura del clan Sakai Ten en cuenta que no se trata de una armadura como tal nueva Sino más bien como una skin Pero en este caso, bueno, pues sería de la armadura del clan Sakai Con los mismos atributos Así que simplemente se trata de una skin Vamos con el siguiente santuario El santuario manchado de sangre Que está justamente a la izquierda de la isla de Eki Justo, justo, justo donde pone Cabo Gonoura También podéis localizarlo porque está más al sur del refugio de Fune Una vez que lleguemos a esta localización Vais a comprobar como una pequeña estatua Y aquí vais a ver como un círculo en rojo Leemos el pergamino y me indica una frase que, bueno Tiene que ver como conseguirlo Cazador, no te mueras Lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero vamos a cambiarnos de traje En este caso nos vamos a poner el traje en la armadura de Kensei Y una vez que nos lo pongamos Directamente lo que vamos a hacer es subirnos A una de las partes de arriba A la derecha o a la izquierda, donde queráis Subimos, 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 subimos Y vamos a saltar para que nos dañe Aquí Y una vez que estemos dañados Simplemente tenemos que recuperar la salud un poquito Bueno, bueno, aquí tenemos el casco de Yarnam Y también tenemos, bueno, pues en este caso La vestidura de Yarnam Fijaros que se trata de una skin Para la armadura de Kensei Igual que antes hemos visto Para la armadura de Clan Sakai Pues ahora le toca al Kensei Bloodborne para nosotros Ya tenemos esta nueva skin Así que vamos por el siguiente Y ya solamente nos toca el turno del Santuario de la Sombra Que está justo, justo, justo al sur de la isla de Ikki Simplemente nos vamos a la parte de las huellas de Buda Y un poquito más al sur Aquí lo tenemos Una vez que estemos en esta localización Subimos por las escaleras Vamos a encontrar nuestra estatua Con este pequeño símbolo en verde Leemos Y nos indica al final Errante por la niebla Cual fantasma sin sombra Por lo que vamos a cambiarnos el traje Y en este caso nos vamos a poner El traje de la armadura de Fantasma Y una vez que tengamos el traje del Fantasma Cambiamos el arma de Fantasma Y ponemos la bomba de humo Y utilizamos esta bomba de humo ¡Paca! Bueno, aquí podemos comprobar Como hemos conseguido la máscara de los Colosos Y la skin de la armadura de los Colosos Y aquí pues ya tendríamos esta nueva skin Disponible para la armadura de Fantasma ¡Una maravilla! Y hasta aquí esta pequeña guía De cómo conseguir esta skin Que espero que la disfrutéis Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro vídeo ¡Chao!